Las enfermeras y los enfermeros ya pueden indicar iunporfeno y paracetamol desde el pasado 3 de enero debido a la saturación sanitaria provocada por el aumento de casos de COVID y gripe. Esta es una medida que sin duda ha generado críticas tanto positivas como negativas dentro del sector. Lo que tenemos que tener claro es que cuando hay que prestar una atención hay que solucionar un problema. Si el problema es indicar un medicamento, pues eso es una solución para la persona. A medida que se van sumando nuevas tareas lo que sí que tendríamos que hacer es entender que si tú haces una cosa no te da tiempo a hacer otra. Una solución para bajar la presión asistencial es la preinscripción enfermera. Sin embargo, esa misma solución puede crear diferentes problemas. La enfermera tiene que solucionar esos problemas directos para evitar que luego en los hospitales exista esa saturación que existe también en puertas de urgencia. Creo que tenemos un papel muy importante que tenemos que asumirlo, responsabilizarnos de ello y si nos faltan recursos solicitarlos con vemencia. O sea, hay que pedir todo aquello que se justifique que nos haga falta. Además, el colectivo considera que el hecho de que ya puedan preescribir recetas debería conllevar asociado un cambio en la categoría profesional con su correspondiente subida salarial. Si una enfermera indica un paracetamol, se está responsabilizando de ese paracetamol y de los efectos secundarios que pueda tener el medicamento, sea ese o sea cualquier otro. Y eso genera un grado de responsabilidad que la administración tiene que entender. Y es que la prescripción enfermera es una reivindicación histórica del Colegio Oficial de Enfermería que por fin ha sido escuchada, pero ha agradado solo en parte a los profesionales, pues tan solo se podrán recetar los medicamentos en cantidades que actualmente se pueden adquirir sin receta en las farmacias. La gente está pidiendo constantemente el grupo A1. Yo entiendo que no tiene que haber grupos. El grupo A es para todos los que somos grado, la profesión que se haga. Y luego un complemento específico para responsabilidades diferentes. Un paso más es la indicación enfermera. Habrá que esperar a que pase el tiempo de saturación hospitalaria para ver en qué queda la prescripción enfermera o si solo ha sido una medida puntual.